¡Ah, sí! Que pronto te ilumine, que de una vez tus penas se terminen, pide el adiós. Que pronto te ilumine, que de una vez tus penas se terminen, ponte una vela al salto de la hombra. Pide el novio, pide el novio, y en la mesa regala el señor. Pide el novio, pide el novio, deja de llorar, confierta la paciencia. Pide el novio, pide el novio, pasan a cambio, ponlo de cabeza. Pide el novio, pide el novio. ¡Shh! Que pronto te ilumine, que de una vez tus penas se terminen, pide el novio. Cansando del amor, pide el novio, pide el novio, y en la mesa regala el señor. Pide el novio, pide el novio, deja de llorar, confierta la paciencia. Pide el novio, pide el novio, pasan a cambio, ponlo de cabeza. Pide el novio, pide el novio, pide el novio. Pide el novio, pide el novio, pide el novio. Pide el novio, pide el novio, deja de llorar, confierta la paciencia. Pide el novio, pide el novio, pasan a cambio, ponlo de cabeza. Pide el novio, pide el novio. Pide el novio, 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 pide el novio Gracias por ver el video.